Saludos comunidad biocéntrica. Hoy tenemos el honor y el gusto de tener a Jimena País de Chile. Ella es una persona extraordinaria que hace un trabajo muy hermoso que por eso la hemos invitado y entonces queremos darle la bienvenida a nuestro canal y pensamos realmente que va a ser una entrevista muy provechosa para toda la comunidad biocéntrica y más allá, por supuesto. Entonces la primera pregunta, Jimena, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias Teresa a ti por invitarme. Para mí es un honor porque tú también realizas un trabajo muy importante sobre todo en estas cápsulas de YouTube y estoy feliz. Así que yo a contar lo que tú me digas, a compartir esto de la biblioteca virtual, de quién soy, por qué lo hago, qué me motiva, etc. Fantástico. Entonces lo primero que me gustaría preguntarte es ¿quién es Jimena? ¿Quién es Jimena País? Bueno, yo nací en Arica, que para mí es muy importante decir eso, porque es en el norte de Chile. Arica es una ciudad que queda en la frontera con Perú. Soy bibliotecaria de profesión. Es decir, yo estudié bibliotecología y documentación en la Universidad de Chile. No soy de esas bibliotecarias que se forman solas o que pasan libros, no. Yo soy analista de información. Estudié en época de la dictadura, en plena dictadura, y eso para mí también es muy importante decirlo, porque fueron periodos muy duros de mucha persecución en el pedagógico donde yo estudié, ¿ya? El año 85, después puedo ahondar, conocí la biodanza. Más bien dicho, la biodanza llegó a mi vida, ¿ya? O nos encontramos las dos, no sé cómo decirlo, ¿no? Y también en pleno periodo de la dictadura, y ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la biodanza, ya se estaba llamando biodanza en Argentina, pero ya había habido problemas con los espectáculos, entre comillas, que hacía Rolando con psicodanza. Entonces, yo viví ese periodo como espectadora, leyendo en los diarios que era un escándalo lo que había hecho este señor, en plena dictadura. Por eso hago tanto hincapié, ¿ya? Yo no vi esos espectáculos. Entonces, él se fue a Argentina, y yo, mirá, siempre he sido como muy buscuitilla de cosas nuevas, o del desarrollo personal, mirando en la calle, veo un flyer, ¿no? pegado, que dice, clases de biodanza. Y yo, me llamó la atención, había hecho meditación, acudido a meditación, a muchas cosas. Y era un día... ¿Esto en Argentina? No, en Chile. En Chile, no. En Chile, vale. Fue, él se fue a Argentina, porque él no iba a poder desarrollar, la biodanza la estaba creando, el modelo teórico, entonces no iba a poder. Yo eso lo entendí después. Yo no sabía lo que era la biodanza, ni Rolando Toro, ni nada. No, yo estaba aquí en Chile. Vale. ¿Y qué pasó? Que vi esto, y eran los días viernes, cuando tú, de siete a nueve. Él en la calle Pío Nono. Entonces, yo fui con la pareja que yo tenía, que es el papá de mis hijas, que ya no estoy con él, en ese minuto. Y me encuentro con Pilar Acuña. Pilar Acuña es la madre de los cinco primeros hijos de Rolando Toro. Yo no tenía idea quién era ella, ¿ya? Y me encuentro con una mujer que debe haber tenido en esa época, del año 85, unos 60 años, creo yo. Pero con un aspecto de mujer cansada y triste, más bien triste. Con un... Se la quiero describir porque el aspecto físico, aquí para mí fue muy importante. Veo una señora con una maleta, muy grande, pesada, en esa época se usaba el tocadisco y los discos, ¿ya? De esa época te estoy hablando. Entonces veo a esta señora y vestía con un abrigo café largo, largo, largo. Ya, llego allá y ella saca su tocadisco, que se yo, todas las cosas. No éramos más de cinco personas ahí. Porque además, en esa época, todo lo que era desarrollo personal era como muy secreto. O sea, no había que decirle a nadie, ¿me entiendes? Era como todo muy cuidado, ¿ya? Por el tema de la dictadura. Claro. Entonces yo veo a esta señora, muy cariñosa, muy cariñosa, muy afectiva, de unos ojos azules preciosos. Se saca el abrigo, por eso te digo lo del abrigo, y tú ves una mujer con... En esa época la gente usaba mallas de ballet. Entonces tenía aquí una parte de arriba celeste, eucalipso igual a sus ojos. Y abajo una malla azul. Y yo veo a esta persona que se saca este abrigo, que pone la música, y que antes te saludó tan afectosamente, y que nunca te había visto, y que podía ser... Yo en esa época tenía como 25 años, tu abuela, ¿me entiendes? Y veo una mujer que danza y que se transforma que yo quedé anonadada. Y eso fueron dos años que yo estuve en su grupo regular, donde en Chile no había grupos regulares de biodanza, prácticamente. Escúchame una cosa. Entonces, en esa época, Pilar Acuña estaba dando clases de psicodanza, ¿no? Entonces... No, de biodanza. De biodanza ya, vale. Rolando ya se había ido a Argentina, y ahí con la cosilla Lucy ya le habían cambiado el nombre. Bien. Yo no tenía idea nada de esto. Yo llego a esta clase. Vale, vale. Nada, nada. No sabía que Pilar hacía clases. No sabía que su esposa daba clases. No sé si hizo muchas, pero además Pilar fue fundamental, porque Pilar... Bueno, yo ahí la vi a ella y yo me enamoré de la biodanza. Y como que... Para mí, la biodanza me cautivó con ella, no con Rolando. Porque yo estudié con Rolando, estudié en la escuela de Rolando. Pero Rolando a mí no me cautivó. O sea... A ver, me cautivó ella. ¿Me entiendes? Y en esa época... Estuve dos años con ella. En esa época no había escuelas de biodanza. No había ni en Chile. La gente, los pocos facilitadores que habían, iban al extranjero a prepararse. ¿Al extranjero qué es? ¿Argentina? Argentina, Brasil, Europa. Porque en esa época ya Verónica Toro ya se había ido de Brasil, creo, a Europa, a Italia. Y ya estaba abriendo las escuelas allá. ¿Vale? Este es como el periodo histórico. Bien. Y bueno, yo me maravillé con ella. Su forma de entregar, su autenticidad, su mística, a mí me cautivó. Y yo cuando... Bueno, después yo tuve mis hijas, un periodo que uno se dedica a los niños, y yo dije internamente, ¿no? Cuando voy a estudiar, voy a estudiar. Pero nunca pensé que iba a llegar la biodanza a Chile, ni nunca pensé... Era como decirlo, ¿no? Bueno, y cuando llegó la biodanza a Chile, yo decidí que tenía que estudiar. Sentí como, no, o sea, tengo que estudiar. Y sobre todo, Pilar fue muy fundamental en la consigna poética. Ella tiene un libro de poemas. Y a mí... Siento que... A ver, ella me cautivó por eso y me cautivó por las consignas. Y yo te voy a decir que yo cuando entré a la escuela, yo al año y medio sabía que mi monografía se iba a llamar a la inducción de evidencias a través de la consigna. Y yo explico ahí que a mí me caló tanto en la consigna, me caló en su persona, en su entrega, en todo, que yo llegué a la biodanza por Pilar. Por Pilar a Chile. ¿Y tienes la monografía en tu biblioteca? ¿Tu monografía? Ah, sí, pues voy a mirarla. Sí, sí la tengo. Me parece hermoso. Bueno, entonces, así yo llegué a la biodanza en el año 85 a un grupo regular. Bueno, y después ya estudié con la escuela de Rolando, cuando pude, soy facilitadora, yo me titulé el 2011, y de ahí yo decidí dejar mi carrera de... O sea, no es que no la hayan dejado, sino que ir a instituciones a trabajar de bibliotecaria. Porque yo trabajé toda la vida, porque, mira, yo tengo dos pasiones, la biodanza y la información, y la difusión del conocimiento. Es una pasión que tengo. Y se vio que se juntaron las dos. No sé, se vio solo, me entiendo, una necesidad mía, interna, no sé. Y bueno, yo hace unos 10 años, más o menos, sí, que colgué los hábitos de ir a trabajar como bibliotecaria a instituciones, trabajé en bibliotecas muy grandes e importantes, y ahora estoy totalmente dedicada a la biodanza. Yo digo 24-7, porque aparte de que soy didacta, hago algunas supervisiones, no muchas, pero hago, entrego algunos módulos, no muchos, pero hago, porque además tengo mis módulos favoritos, que son vitalidad, mecanismos de acción, y sobre todo la acción social. Para mí la acción social es demasiado importante, y siento, es una visión mía muy personal, que en las escuelas, por lo menos en las que yo he visto, no le dan la importancia de lo que dice Rolando realmente. es cierto que te lo pasan medio maquillado, ¿no? Maquillado, en el sentido de que lo asocian así, o te lo pasan, o los alumnos se quedan con la sensación de que, ah, no es política partidista, se quedan como con eso, ¿no? Y no, no, yo siento que el sentido de la acción social es el cambio de la sociedad, ¿no? a través de la política, a través del amor, de la inteligencia afectiva. Bueno, entonces a mí ese módulo me encanta darlo, porque yo lo doy desde con esa perspectiva, ¿no? Bueno, tengo extensiones, no he dejado de facilitar desde que yo me titulé, que fue el 2011, y eso hago, siempre, soy muy feliz con la biodanza, me gustaría que hubiera, como quisiera, Rolando, un cambio de la humanidad, siento que va muy de a poquito, ¿no? Esto de abajarse de la inteligencia afectiva, de la importancia del sistema nervioso, que no solamente ir a moverte, sino que hay, el cuerpo está todo conectado, ¿no? Y es todo tan importante en la biodanza, los fisiológicos, los psicológicos, los biológicos, que yo siento que hay cambios, pero van lentos, y bueno, no los voy a ver, pero no importa, esa soy yo. ¿Cuándo surge el, el, el anhelo de juntar tu pasión por la información, por, o sea, como bibliotecaria, y la fusión con biodanza? ¿Cómo fue el proceso? Mira, es que lo que pasa que yo soy bibliotecaria como de siempre, de los 12 años, yo lo digo así, aunque no era una bibliotecaria que había estudiado, ¿no? Yo, en esa época las vacaciones eran muy grandes de verano, y yo vivía en una casa muy grande con muchos libros, mi papá, no sé si leía mucho, porque él trabajaba mucho, pero teníamos una biblioteca, y para mí los veranos eran meterse a esta sala llena de libros y quedarme horas mirando cada libro, limpiándolo, y después ordenándolos por materia según el concepto de una niña de 12 años, y cuando salí del colegio y descubrí que existía esta carrera, yo no dudé ningún minuto, en esa época uno quedaba en la primera que ponía y habían tres opciones, y yo quedé en la primera, que era lo que me gustaba. Es que para mí la información siempre, no sé, no me digas por qué, no lo tengo claro, ¿no? Siempre ha sido importante, cuando yo hacía trabajo en el colegio, ir a la fuente de información, yo sabía lo que era una bibliografía, no sé de dónde me surgió, seguramente de esas vivencias de verano con los libros, tocándolos, no sé, la verdad es que no lo tengo claro. Y cuando yo siempre, cuando estaba en clase de biodanza, sentía que había poca información de la que yo quería, ¿ya? Cuando estaba en la escuela. No que me dijeran este es el libro de Dicte, este es de Piaget, no, yo quería más, quería descubrir más cosas, ¿no? Quería también historia de la biodanza, como que no había, quería también una mirada más crítica, yo siempre he sido de la mirada más crítica, y yo sentía que no había mirada crítica, era todo como, ya, este es el módulo de psicología, este es el módulo, ¿me entiendes? Pero había módulos muy interesantes que a mí me gustaban, que era como, que era nuevo para mí, el principio biocéntrico, el inconsciente vital, pero yo quería ir más allá, no solamente los libros, ¿ya? Y tengo una anécdota que no sé, muy bien, que demuestra lo que yo quería, cuando llevábamos como tres módulos, Rolando dice, ¿y qué les pareció? Porque te daban los cuadernillos antes, había que leernos, y a mí los cuadernillos no me insuncia nada, primero, porque tú también los has nombrado en tus cápsulas de que haces, que Rolando escribe muy hermético, hay que ser casi divino de repente, ¿no? Y pararse, ¿y qué quiso decir este señor? ¿y será lo que me está diciendo? Entonces, eso también a mí me ha llevado a investigar. Entonces, no me acuerdo que, pero era como la tercera clase, se dice, ¿y qué les pareció el módulo? Y yo levanto el dedo, no me acuerdo cuál era, y digo, mira a Rolando, le digo, no sé qué me pareció el módulo, o qué les parece, porque todavía no lo hemos comentado, pero a mí lo que no me parece para nada, es la forma en que tú escribes los cuadernillos, porque, bueno, le digo, porque primero está mal escrito, las frases no están bien hiladas, no sé, algo así, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me dijo él? Mira, me dijo, si no te gusta, escríbelo tú y me los traes la próxima clase, como te gustaría que se redactara. Yo no lo hice, porque encontré que no me correspondía, pero de ahí decidí que yo iba a investigar y iba a escribir sola y iba a tratar de entender lo que quería decir. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí se empezó a producir en mi curso como que yo era sabia, ¿ah? Ella tiene información, parece que ella sabe más en cuanto a bibliografía, y me empezaron como a preguntar, incluso me preguntaban, oye, ¿de qué puedo hacer? Dime el tema, ¿qué tema puedo hacer de mi monografía? ¿Qué voy a decir yo? ¿Me extienden? Bueno, y así empezó que la información para mí es demasiado importante, y cuando yo ya terminé mi época de trabajo formal, era imposible que no lo hiciera, porque yo ya estaba, cuando apenas salí, hice un blog, y yo ya le había pedido a mis compañeros, a algunos, y a otros me los habían enviado, todas sus monografías, o sea, porque yo les había dicho, además, que yo difundía, me llegaba mucha información de afuera, de congreso, entonces yo todo lo difundía, y es más, te voy a contar que cuando falleció Rolando Toro, a mí me mandaron un comunicado, no me acuerdo qué, y yo lo difundí en Chile, en Chile, entonces yo creo que fue una de las primeras, porque fue verano, y que en Chile es febrero, es verano, una de las primeras que difundí, así como en Chile, a todo el mundo, entonces tengo ese tema no de guardármela, sino de difundirla, ¿no?, para expandir el conocimiento, y para ver qué podemos hacer todos en conjunto, y aplicar el pensamiento crítico, ese es mi motivo. Qué interesante, qué interesante, me encanta saber las historias de las personas, porque tienen en sí mismo, tienen una belleza, a mí siempre me llevan, a mí siempre me llevan a que nada es de la noche a la mañana, o sea, todo tiene un proceso hermosísimo, hermosísimo, y cuando tú me estás contando esto de la formación, que tu sentido crítico y tu singularidad, cómo se fue destilando, ¿no?, de alguna forma destilando hasta poder unir dos pasiones que me parece extraordinario, y cuéntanos cómo fue el proceso de ir generando la biblioteca. Bueno, yo terminé la escuela, como te digo, el 2011, y yo decidí hacer un blog, ¿ya?, el blog tuvo como un año o dos años, y me empezó a quedar chico con el blog, ¿entiendes?, entonces hice una página web como bien precaria, por decirlo de alguna manera, en Yumbla, Sistema Yumbla, entonces, pero siempre pensando en el usuario final, el usuario final, para mí era la persona que gusta información de biodanza, los alumnos de biodanza, etc., ¿no?, como este diseño. el blog estaba ya enfocado a información, o sea, a información de biodanza para su difusión, ¿vale? Sí, y después, como me quedo chico, hice uno en Yumbla, y después, como me quedo más chico, como ahora, bueno, esto yo no lo, la parte técnica, computacional, yo no la hago, yo contrato una persona, webmaster, ya han pasado tres webmaster, porque algunos han tenido que hacer otras cosas, han tenido que emigrar, y yo siempre recibo todas las, lo que me dicen los aportes desde el punto de vista computacional, esto lo puedes poner acá, porque yo no, esa parte no, pero yo tengo las ideas, ¿no? Entonces, ahora estoy con WordPress, porque el Yumbla ya me quedo chico, entonces ahí ya tengo, han pasado dos webmaster con WordPress, y que yo pago, tengo un hosting que tuve que arrendar mucho más grande, tengo, bueno, tuve una diseñadora de páginas, porque todo el color y todo eso, un diseñador del logo, porque si bien es la, digamos, el pajarito, digamos, la garza, pero es una garza que es distinta, o sea, está hecha de otra manera, y bueno, y el trabajo que yo hago, que ahí te lo voy a decir, yo no lo cobro, porque, porque si no, a ver, es un trabajo, este sitio web es un emprendimiento mío personal, entonces, no tiene, yo no recibo dinero por esto, todo el, todo es, es lo que se invierte, es de mi plata, pero, ha llegado el momento, es que esto, ha llegado el momento en que me mandan mucha información, no solo de Chile y de los países latinoamericanos, me mandan de Canadá, de Israel, de Italia, y yo tengo un presupuesto acotado, y cada vez más acotado, porque, bueno, la vida está muy complicada, ¿no? Entonces, yo, últimamente, he subido monografías, y he tenido como que seleccionar, a ver, este tema está siendo importante en este minuto, en biodanza, entonces, eso yo creo que adquiere prioridad, porque puede alguien estarlo buscando, ¿me entiendes? Entonces, como esa selección he tenido que hacer, aunque a mí me gustaría ingresarlas todas, pero no puedo, y tengo más de 60 monografías ahí, paradas, ¿ya? Pero, este año, con el lift que me hicieron de Venezuela que yo te mandé, mucha gente opinó que yo debería cobrar un precio justo, ¿ya? Y transparente, por las personas que quieren subir sus monografías, o publicar algún artículo. Y estoy trabajando con una biodanzante que es ingeniero, para ver los costos, y plantearlo así, entonces, a lo mejor, ya hablaba con unas escuelas en Chile, a lo mejor las escuelas te pueden dar un presupuesto anual y tú dices, eso corresponde a 10 monografías, ¿me entiendes? Pero transparente. Entonces, estoy en esa, una cosa que me duele, porque esto empezó con otra filosofía, ¿no? Yo lo hice con un afán de dar, de entregar, ¿me entiendes? y también muy en la línea de la afectividad, ¿no? De compartir, de yo te doy, y además que ha sido muy hermoso, todavía no cobro, ha sido muy hermoso que la gente te entrega porque quiere entregarte. Entonces, para mí, eso es muy biodanzante, es una entrega desde el amor. O sea, a mí por eso me ha costado mucho pensar en el costo, ¿me entiendes? Para mí ha sido un dilema, es un tema que estoy trabajando en mí, primero, para yo convencerme, ¿ya? Y por otro lado, para mí es un trabajo bastante biocéntrico, ¿ya? Porque yo lo veo como un círculo de cultura, o sea, este círculo de cultura en que están todas las personas entregándote, o sea, yo siento que esta biblioteca virtual no es mía, es de todos, ¿ya? Es de la humanidad, o sea, de la humanidad que quiera leerla, ¿ya? Porque siento que todos los que te mandan información desde el sentir, desde el dar, es el círculo de cultura, estamos haciendo esta biblioteca entre todos, entonces, para mí es una biblioteca biocéntrica, yo la veo desde... ¿Cómo, cómo, cómo se, o sea, si quiere alguien conectar contigo para enviar un artículo que le parece interesante que ha escrito su propia monografía, o cualquier, o una traducción de algún libro a lo mejor, o lo que sea, ¿cómo, cómo hacen? ¿Cómo se hace? Mira, me escriben a mi mail, que es jime, sí, jime país, jime con h, no, con x, jime de jimena, ay, con h, digo, con x, jime, jime país, arroba gmail.com, y me escriben, y ahí yo les explico, en general acepto todo, pero últimamente he estado seleccionando los temas porque han salido temas muy importantes ahora en biodanza, hay, hay, hay aspectos que se están como, actualizando, por decirlo de una manera, entonces, esos son los que yo les estoy dando prioridad, pero no quiere decir que todos no tengan importancia. ¿Y cuáles serían esos temas que según tú están siendo prioritarios? Mira, por ejemplo, aquí en Chile, hay muy poco, hay muy poco sobre biodanza y el, y, en la penitenciaría. Ah. Hay muy poco. Biodanza y migración, yo trabajé en biodanza y migración, por eso lo sé. Distintos enfoques del modelo teórico que presentó Rolando Toro, por ejemplo. Interesante. La neurociencia no es que esté pasada de moda, pero ya está como bien, siendo bien conocida, ¿no? Sí. Temas de acción social también son bien importantes. Claro. Yo siento que los temas no menos importantes, pero los temas más personales, de evidencia, de cómo llegue a la biodanza, esos están pasando. Pero hubo un tiempo que eran muy fuertes. ¿Ya? Biodanza y educación también es muy importante, o sea, que tiene mucho que ver con la educación biocéntrica, pero este sitio, y yo me lo he planteado, es solo de biodanza. No es de educación biocéntrica y biodanza, y sabemos que es distinto. Entonces, es cómo poder transformar la educación desde la biodanza. Obvio que algunos hablan de que desde los juegos biocéntricos y qué sé yo, pero también son temas importantes. Por ejemplo, tampoco hay mucho de biodanza hospitalaria. Es verdad. está siendo ya más común en Chile, biodanza y tercera edad, entonces también están escribiendo más de eso. También biodanza y algunas enfermedades específicas como Parkinson, como TEA, esos temas se necesitan realmente. Y yo también me gustaría que las monografías, pero es un deseo mío, a veces las personas hacen las monografías por titularse rápido, yo lo veo, entonces empiezan todas iguales, Rolando Toro nace en Concepción, es como un cortar y pegar, y que las líneas de evidencia, pero no hay investigación. Y a mí la verdad es que me gustaría que hiciéramos investigación, porque la única manera de que una disciplina se desarrolle es con trabajos serios. y hay muy pocas personas en biodanza o autores o didactas que escriben y que desmenuzan la información. Bueno, pero eso a lo mejor con el tiempo, no sé, puede llegar a su... Coincido contigo con la importancia de investigar, de investigar y de crear realmente, o sea, de seguir de alguna manera el origen del trabajo de tesis. Sí, exactamente. El trabajo de tesis, que es un tema inédito desde un abordaje singular y que aporte a la biodanza. Y entonces, estamos de acuerdo que todo lo que tiene que ver con lo personal, la dirección personal, aporta, pero no difunde. y entonces esto es una gran diferencia y creo que esta labor tendría que ser realmente de las escuelas, motivar para que esto se dé, para que las tesis realmente no sean sencillamente relatos de vivencia, sino que tengan un contenido porque es ahí donde le damos verdadero valor a la biodanza, que es extraordinaria en sí misma. me parece muy interesante esto, muy interesante. Entonces, bueno, volviendo al tema de cobrar o no cobrar la, o sea, el servicio que estás haciendo, me ha parecido muy interesante que puedas decir que estás haciendo un trabajo personal para eso, porque esto me remite que como Fadelitadoras no podemos olvidar nunca el trabajo personal, porque se nos plantean cosas como esta, y entonces de repente es cuando estamos diciendo es que el amor no está vinculado al dinero, y entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, entonces, siempre teniendo el principio biocéntrico en el centro, o sea, la vida en el centro, vamos a ver, entonces esto me parece realmente ejemplar, o sea, poder dar el ejemplo y decir, bueno, sí, yo soy didacta, o sea, ya tengo todo un bagaje dentro de biodanza, pero me siguen ocurriendo cosas, me siguen ocurriendo cosas que tengo que cuestionarme y que tengo que revisarme para que cuando yo ofrezca en mis aulas, pues realmente pueda ofrecer lo máximo que pueda en relación, si yo es algo que yo estoy ya elaborado en mí, puedo acompañar a otras personas para que vayan desarrollándose también, o sea, que me parece muy rico esto que has compartido. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora mismo en biodanza? Aparte de la biblioteca, que entiendo que la biblioteca, aparte de la parte técnica, que tienes un webmaster y todo esto, o sea, la parte, dijéramos, de la selección de los documentos, esto es algo que haces tú sola y que me imagino que te debe ocupar pues un montón de tiempo, claro. No, en este minuto estoy trabajando solamente con el webmaster, pero antes yo trabajaba también, el webmaster anterior es profesor de biodanza, nos entendíamos muy bien y además editábamos, editábamos, es decir, seleccionábamos entre los dos, esto, ¿qué te parece? Pongámoslo acá. Él ahora está en otras actividades, por lo tanto ahora tengo un webmaster que no sabe de biodanza, ¿ya? Estoy trabajando en eso sola, pero, mira, te digo una cosa que, claro, es acto trabajo, pero a mí me apasiona tanto lo que hago y yo recibo mucho de la gente que visita la biblioteca, virtual, que me hacen preguntas y dónde puedo encontrar esto y la ayuda, a mí me llena, me llena profundamente este trabajo, entonces, para mí no es trabajo esa parte, la disfruto, la disfruto, absolutamente. La biblioteca virtual conlleva bastante trabajo de preparación del material antes de pasarse la webmaster, porque, por ejemplo, en las monografías que tenemos de siete países, y tengo más, hay más de ochenta monografías que están a texto completo, entonces, eso significa que tú las puedes consultar y las puedes imprimir sin un costo, ¿ya? pero para eso hay toda una preparación en qué sentido, en que están ordenadas por temas y por países, ¿ya? Así como en una biblioteca que tú vas, antiguamente que tenían fichas, ¿no? entonces están ordenadas por temas y países, además, cuando nosotros las ponemos en la página web, está la cita bibliográfica de cómo nombrarla, cómo hacer la cita bibliográfica, no es hacerla, en general la gente cuando pone su monografía, libros de Rolando, apuntes de Rolando, no, están hechos con las normas APA, ¿ya? Y lo, entonces a mí me interesa que la gente, que las personas que están consultando APA apaga la bibliografía como está, entonces yo les pongo, ¿ya? Y lo otro bien importante es que están protegidas por el derecho de autor, de por, por el, aquí la tengo anotada, siempre se me olvida, por la licencia Creative Commons, ¿ya? Que hay varias licencias Creative Commons y esta es una no comercial, esto significa que yo no puedo vender lo que estoy imprimiendo, pero sí yo tengo que nombrar en lo que yo escribo poner la cita, ¿ya? Y eso, bueno, en la biblioteca virtual no solo hay monografías, hay, hay libros, pero los libros no los tengo a texto completo por un tema de derecho de autor, sino que simplemente es, es como los datos bibliográficos y dónde comprarlos, hay revistas, tenemos cinco revistas a texto completo, hay aportes de biodanza, que hay artículos, hay trabajos teóricos, entrevistas, tenemos fotos de Rolando o de escuelas donde estuvo él, porque, y desde la partida de Rolando es, es un, son documentos históricos, patrimoniales, ¿no? de la biodanza. Para mí la memoria de, la memoria es muy importante a todo nivel de, de humanidad. Entonces, yo siento que esto es, es un, es un, un aporte a la, a la memoria de, de biodanza. Yo también la veo así. Bueno, que sí. Todo, todo eso tiene, entonces eso es todo un, hay que preparar la información, yo tengo que sacar las materias, que son los metadatos, tengo que ver cómo se ponen los autores, todo tiene que estar normalizado, y después yo le mando al webmaster, y él va subiendo de a poco. Ahora yo, por el tema económico, subo algunas, unas dos o tres cosas al mes. Y lo otro que tengo, que no sé si tú te has dado cuenta o sabes, es que, eh, tengo una fanpage, entonces se llama biodanza hoy, y la gente me pide, eh, amistad, yo le doy, y yo todas las semanas voy publicando algo que yo subí en biodanza hoy. ¿Qué es eso? Los que, los que están en ese grupo, ¿me entiendes? Tienen que estar en ese grupo para verlo. Vale, y lo voy a poner. Claro, porque lo digo que es importante, porque es como la actualización, es, yo voy avisando lo que voy subiendo y que puede ser interesante. Y es un grupo público, ¿eh? ¿O no? Sí, absolutamente, tengo, no sé, dos mil y tanto, tres mil, pero no todo el mundo sabe, ¿me entiendes? No, pues lo diremos, lo diremos, claro, haces bien de decirlo, porque, bueno, porque es un material fantástico que tú compartes y, bueno, que la gente lo use o no, ya es su criterio, pero creo que sí. Exactamente. Bien, ¿y qué estás desarrollando a nivel de biodanza? Porque yo sé que tu campo es el campo social, normalmente, ¿qué es lo que haces de ahora que estás haciendo de biodanza? Bueno, en este minuto no estoy haciendo nada social por un tema de tiempos, porque también el tema de la autorregulación, vitalidad, reposo, actividad, ¿no? Yo también me estoy mirando porque yo soy muy entusiasta y de repente ya estoy así colapsando, entonces no, ahora estoy seleccionada. Estoy con biodanza para niños en un colegio y además siempre, esto nunca lo he dejado de hacer, he estado con grupos semanales regulares. Para mí, para mí, siento que el grupo regular es una gran escuela para uno cuando es facilitadora o facilitador porque tú te encuentras con situaciones que porque la escuela son cortitas, son tres años nomás, cuatro, con situaciones en las monografías, te van surgiendo temas ópticas como facilitar con este alumno que tiene tal cosa, formas de mirar, entonces para mí es que hay que facilitar en grupo, yo nunca he dejado de hacerlo. Entonces tengo un grupo y tengo dos, hago biodanza en la escuela dos veces a la semana y ahora, a veces, cuando me da el tiempo o a veces me piden y cuando tengo también la especialización aparte de biodanza en niños, la de integración afectiva en la familia, que vi la entrevista que le hiciste a Vero y yo fui de la primera camada cuando ella dio la por primera vez en el año 2010 me parece que fue que yo hice la extensión y yo nunca he dejado de facilitar esa extensión pero no en forma continuada pero por lo menos una o dos veces al año, entonces este sábado 12 de septiembre haré una una sesión porque las acciones de biodanza y familia son independientes, o sea, no tienes que haber ido a una para seguir la otra. Entonces ahí yo voy a hacer una y tengo, bueno, planificado cosas, aquí en Chile no sé si te mandé esa información, va a haber un evento de Volver al Amor a fines de octubre y ahí voy a presentar un trabajo que se llama Mi experiencia de la biodanza en la escuela, en el verano, en enero tengo planificado dar, yo tengo la extensión del proyecto Evolución que es una maravilla y que la he dado como cinco veces y así me voy de a poquito, podría hacer más cosas pero la verdad es que yo me escucho, no quiero estar y tampoco voy a todas partes, me gusta estar conmigo misma, trabajar lo que yo quiero, etcétera, esos son mis planes, y también voy a, también yo voy a talleres, un taller maravilloso sobre relato de evidencia, o sea, yo también me estoy actualizando, un taller maravilloso de dos días sobre cómo trabajar el relato de evidencia, próximamente, yo como participante voy a ir a un minotauro y así, ¿no? O sea, no solo entrego sino que también me gusta revisar. Claro, claro, es fundamental, fundamental. ¿Y cómo está, para terminar ya? Sí. ¿Cómo está la biodanza en Chile? Mira, la biodanza en Chile, hay mucha biodanza, cosa que me parece muy bien porque hay 22 escuelas de biodanza en Chile, 22, somos un país pequeño, largo, como con 16 millones de habitantes pero yo creo que por ser Chile donde nació Rolando hay más escuelas, ¿no? Creo yo, porque además la biodanza aquí en Chile llegó como el año 98 y la gente empezó a salir como el 2000 y tanto, ¿no? Entonces como que llegó después, sí, 98 llegó Rolando, abrió escuelas como en el 2000, ahí son cuatro años, 2004, entonces, y habían poquitas escuelas y hay mucha gente joven que está estudiando, por lo tanto, hay mucho grupo regular, muchísimo grupo regular y se está expandiendo bastante la biodanza a nivel de tercera edad, niños poquitos, más que nada grupo regular porque como sale tanta gente lo primero que uno hace es en general, ¿no? Grupo regular y también hay cosas que me llaman la atención, no es que no las entienda, sino que me llaman la atención y me causan curiosidad cuando juntan, no estoy emitiendo juicios, simplemente que me causan curiosidad, cuando juntan biodanza y remoria del cacao, por ejemplo, biodanza y biodanza y porque, a ver, yo soy de una generación que estudié con Rolando Toro y yo no estudié, la estudié la biodanza sola, ¿no? Incluso, Rolando decía que no había que poner velas, que lo escuché, que no había que usar pañuelos para danzar, etcétera, entonces veo todo esto y me causa curiosidad, y estoy ahí tratando de averiguar por qué, en qué consiste, por qué están saliendo estas versiones, no sé, no sé si son versiones, estoy en eso, pero hay actos de eso que está emergiendo. ¿Esos son talleres que hacen facilitadores o están planteándolo como extensiones? No, no, extensiones de ninguna manera, son por ejemplo talleres o biofest, biofest que hacen muchísimo y no, talleres de fin de viernes, sábado y domingo, en que acuden mucha gente joven y también, porque siento que seguramente esas personas de esa edad están en ese tema, están con esa sintonía, pero yo quiero entender cuál es esa sintonía, ¿me entiendes? Sí. En eso estoy, en eso estoy. Qué lindo. Eso es lo que pasa me llama, me causa curiosidad eso a mí. qué lindo, pues ya nos irás comentando lo que vas investigando y tus descubrimientos acerca de eso, porque siempre nutre nuevas miradas y saber qué pasa cuando estamos haciendo una cosa u otra, porque todo tiene sus repercusiones. Yo estoy muy feliz de haber tenido esta entrevista contigo, porque realmente a mí me parece muy importante la labor que estás llevando que estás llevando a cabo de registrar los trabajos que se están desarrollando en vida de danza y de hacerlo con cuidado y con esmero y sobre todo con la vocación, ¿no? Con vocación. Y que cuando una tiene vocación está implícito el amor y el goce de hacer lo que hace. Reitero que estoy muy feliz Jimena por haberte entrevistado. Espero que esta entrevista llegue a muchos lugares. Vamos a poner todos los links en el en el en el vídeo para que la gente pueda acceder y pueda conocer quien no conozca la biblioteca virtual que es que yo la uso y me parece muy buena. O sea, una labor muy buena porque no hay otra aparte de esto es que no hay otra. No hay una biblioteca en ningún otro lado que no sea este, ¿no? Una biblioteca virtual entonces me parece muy, muy rico. Entonces, muchas gracias Jimena y hasta otra ocasión. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.